Patriota Mundo nos informa, se trata Gianfranco Napolitano, quien es mi amigo del traidor, vendepatria, sapo delator, Ismael García, y recibió jugosos contratos del IPASMED durante el año 2003. La constructora Gianfranco Napolitano estafó a las organizaciones comunitarias de vivienda OCB del IPASMED, quien, no, pero eso fue un desastre lo que este señor hizo en Yaracuy, en Yaracuy. Y una vez yo fui a un acto, este Gianfranco Napolitano, un acto no, yo fui a visitar unas viviendas en Cogedes, en Cogedes, y allá me lo llevaron y me dio la mano, yo no sé quién es ese señor, en mi vida lo había visto, conozco aquí, no sé qué cosa. El otro día fui portada en un periódico con ese señor, y ese señor hizo todos los negocios del mundo aquí con Ismael García. En la gobernación de Yaracuy, cuando estaba este señor, que era de Jiménez, gobernador de Yaracuy, ¿cómo se llama él Jiménez? Jiménez, que era de Podemos, que venía de Podemos, pues. Que venía de Podemos. En la actualidad, Gianfranco Napolitano es dueño del medio Miami Day, además de las televisoras, periódicos y radio que posee con JJ Rendón, y que dirige Miguel Ángel Rodríguez, alias Granielito. Se encuentran detrás de toda la campaña mediática contra la economía del país, especialmente para beneficiarse del cambio de moneda en el mercado paralelo.